y hey conda como estan gente de youtube bienvenidos a este video en esta ocasión veremos como instalar y desinstalar aplicaciones en mac os x una de las cosas que es principal o fundamental aprender al inicio de la utilización del sistema y bueno la mas basica yo creo que la que todos conocen es abrir el lanzador de aplicaciones y vamos a dejar marcada el click o sostenido el click sobre la aplicación que queremos desinstalar ahora bien hay que diferenciar entre las aplicaciones que instalamos desde la tienda, desde la app store y las aplicaciones que instalamos de manera externa como ina, en este caso yo voy a desinstalar este asistente que se llama alfred y pues bueno vamos a darle aquí en como si lo fuéramos a cerrar y dice seguro que quieres eliminar la aplicación, pues le vamos a dar en aceptar y así de fácil ahora bien la segunda opción sería ir directamente aquí en el finder y ir aquí donde están las aplicaciones voy a desinstalar por ejemplo ina que no debería porque está recomendadísimo está incluso mejor que vlc si no lo conoces deberías de instalarlo a la de ya pero simplemente para ejemplificarlo vamos a darle clic derecho y mover al basurero y así de fácil ahora bien la tercera opción es casi como esta que nos nos muestra aquí que sería utilizando una aplicación de terceras personas esa aplicación de terceras personas vendría siendo clean my mac x que yo considero que es la mejor aplicación y es indispensable en tu equipo si o si entre todas las opciones vamos a tener el que dice desinstalador y a diferencia de la instalación bueno la desinstalación convencional aquí nos remueve absolutamente todo lo que tenga que está relacionado con esa aplicación incluso los residuos aquí simplemente lo marcamos por ejemplo este que se llama sharky spotify ad killer que es para quitar los anuncios de spotify porque como ya no quería tener el spotify de pobre pues lo lo quise poner bueno vamos a desinstalarlo para que ustedes chequen el proceso vamos a desinstalar también el tune skit que no me no me funcionó bueno vamos a darle en eliminar y vamos a esperar a que termine ajá aquí ya está eso es normal eso que pasó es normal y vean dice limpieza completada 8.8 megabytes básicamente lo que hace sería detener por unos momentos el proceso del sistema para que si en dado caso de que se esté utilizando en tiempo real algún residuo de la aplicación ya sea que esté anclada al inicio o tenga un subproceso como este que está anclado aquí a la barra de tareas este lo detenga por ese momento y absolutamente lo elimine ajá entonces de esta manera se puede eliminar incluso con todo y residuos ya más adelante vamos a ver el uso completo de clean my mac y todas las opciones y pues bueno esas serían tres opciones que yo les daría para desinstalar la última para mí sería la mejor ya que lo deja totalmente limpio ahora bien vamos a ir al finder y en mi caso aquí en los documentos yo tengo este archivo en formato dmg casi todos los instaladores de programas en mac externos tienen este formato .dmg entonces vamos a darle abrir con y sería el montador de imágenes de disco que ya está como predeterminado le vamos a dar en abrir esto por el momento pues lo vamos a cerrar y vemos que aquí ya se montó ajá se montó aquí este icono puede variar si tú lo descargas ajá de una página externa donde pues donde tengan la aplicación pues allí ¿no? o sea que la tengas para descargarla de otro lugar que no sea la tienda pues a veces vienen modificadas y tanto aquí la pantallita de aquí como el este de aquí del icono montado va a ser distinto ahora bien lo único que tienes que hacer es directamente jalar este a la de aplicaciones o sea el icono para acá así así de fácil o sea no hay más ahora también bueno vean vean todo el proceso si ustedes este llegasen a tener problemas o que les diga que va a tener que hacer uso del equipo que no se instaló por alguna razón de que no cuentas con los permisos necesarios a ver vamos a esperar a que termine si en todo este proceso les llega a marcar un error porque los instaladores son distintos aquí en mi caso ya terminó pero casi siempre va a ser igual por eso agarro este ejemplo en dado caso de que les llega a marcar error o para evitar que que se llega a trabar que se quede allí en un loop infinito cosas así van a ir aquí a las preferencias de sistema primero antes de instalar cualquier aplicación van a ir aquí a seguridad y privacidad y vamos a esperar y vamos a desbloquear este candadito ajá nos va a pedir nuestra contraseña y la vamos a colocar ajá ahora ya desbloqueado ajá automáticamente cuando nosotros realicemos un proceso similar a la instalación de cualquier programa ya va a contar con los permisos ahora otra variante suele ser que viene pues con un instalador similar al de windows que es de siguiente siguiente instalar que aquí aparece como continuar 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 simplemente es aceptar los términos de uso de licencia y de acuerdo y todo lo demás y en dado caso de que también necesite ocupar un subproceso del sistema operativo te va a pedir otra vez tu contraseña ajá ahora bien se puede dar otro caso y ya este creo que sería el último cuando tú haces este proceso de copiarlo posiblemente te marque un error y te dice que cheques lo de seguridad y privacidad pues simplemente vas aquí desbloqueas el candadito y aquí abajito de esto que es app story y desarrolladores identificados aquí abajo te va a aparecer un texto que te va a decir por ejemplo en este caso INA INA trató de instalarse pero falló por tal y tal cosa aquí nada le vas a dar aceptar o abrir o abrir de todas maneras si es que confías de donde lo descargaste y pues bueno ya vas a regresar aquí y automáticamente este pues ya lo vas a tener se va a finalizar el proceso de manera correcta ahora yo porque no se los muestro así porque sería casi el equivalente como como si yo les mostrase como instalar un programa de manera ilegal por decirlo así a cosa que pues está en contra de las políticas de youtube por eso simplemente no se los muestro pero bueno el proceso de instalación como les digo es muy similar cualquier duda sugerencia comentario la dejan aquí abajito y vean una vez que se instale pues ya lo van a poder encontrar aquí entonces eso sería todo ya lo último que quedaría pues sería expulsar el este de aquí expulsar el instalador pues nada más ya son configuraciones iniciales de cualquier programa entonces espero que te haya gustado suscríbete comenta ah vean vean aquí dice seguro que quieres abrirla por supuesto que sí vamos a esperar ya iba a cerrar el video aprovecho para decirles que me sigan en twitter me encuentran como arroba calmizatiel y pues bueno aquí ya lo tenemos en un próximo video vamos a ver de qué se trata esta aplicación cómo funciona y por qué es una mejor opción que VLC y también está gratuita es prácticamente nueva yo siento que casi nadie la conoce entonces hasta aquí la vamos a dejar espero les haya gustado en la descripción les voy a dejar una lista de reproducción desde el uso básico hasta el uso intermedio y yo como también vengo de linux pues les voy a enseñar a cómo utilizar la terminal unos comandos básicos y pues bueno hay otros que son de linux que también aplican aquí no entonces este pues nada yo soy Satiel y nos vemos en el próximo video bye 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 Gracias por ver el video.